En la película viviente, junto al mejor DJ Sincero, ¿ok? Listen to me, DJ Sincero, el nombre lo dice Tokey, respect papi Reggaetón para todo el mundo, mundialmente representando, ¿ok? El terror y la película viviente El terror y la película viviente El terror y la película viviente Perreo de mujeres finas, perreo que la asesina Música que es pa'l oyente, encenderse caliente Perreo de mujeres finas, perreo que la asesina Música que es pa'l oyente, encenderse caliente Es pa' las mujeres latinas, mujeres que identifican ser asesinas Mujeres, mujeres, en cada esquina Tantas mujeres sin ropa que me fascinan Todas son unas tres caras, aunque tengan novio Más rebeldes son cuando salen solas sin novio Más atrevidas y se peleó con su novio La excusa perfecta pa' pegársela a su novio Por eso la mexicana es caliente al diente Y también la venezolana modelo de CD Acompañarle una dominicana a fuego Se te pega dos meñaites para el hue Oh, la catracha borracha, sale de noche y de noche te gacha Oh, la body body fuma blones, fuma creepy, 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 revienta melones Perreo de mujeres finas, perreo que la asesina Música que es pa'l oyente, encenderse caliente Bailoteo, dale, tú sigue bailoteando Que esa y tú se está motivando Pero yo estoy notando que toda esta gente tiene el celo Me pego yo y se pega guelo Ya no quiere más, na', que no seamos nosotros dos Dale, me corre la voz, que este party se jodió Dime que es lo que tú crees Y aquí yo me la llevo Si no te la llevas tú, me la llevo yo Y voy a darle castigo Por toda la noche castigo En 2-6-0-2 Y ahí es que me activo Porque esto es hostil Y sabes que aquí no se busca nadie Con la película, viviste tampoco conmigo Bailoteo, perreo de mujeres finas Perreo que la asesina Bailoteo, eh Música que es pa'l oyente, encenderse caliente Bailoteo, obligado Perreo de mujeres finas, perreo que la asesina Música que es pa'l oyente, encenderse caliente Esto es Reggaeton, directamente desde Puerto Rico Creado por la película Vivian La película Vivian El terror